Y tiene sentido que usted se quede con nosotros porque regresamos con una casa en donde un lugar donde dan clase de defensa personal para nosotras, para las mujeres y así aprender a defendernos en caso de enfrentarnos a una... Mujeres empoderadas, vamos a una clase de defensa personal para aprender técnicas que pueden salvar... Para nadie es secreto que los crímenes violentos contra las mujeres están a la orden del día en muchos lugares y también en los Estados Unidos. Es por eso que hay instructores de defensa personal que intentan asistir a las mujeres con clases para ayudarlas obviamente a protegerse. Miroslava Gómez participó en uno de estos entrenamientos y nos muestra cómo podemos defendernos. Aprender técnicas de defensa personal como esta puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso el ex agente penitenciario Julio Anta ofrece clases gratuitas de Grab Bagá a mujeres que quieran aprender a protegerse. Trabajando en la prisión veía que esos presos estaban fuertes, salí y tuve que buscar defensa personal que trabajara en la calle y ahí descubrí el Grab Bagá. El Grab Bagá es fácil, tiene que ser fácil. Y te van a enseñar si te agarran por el pelo y te hablan, si viene un hombre fresco y te agarra como escaparte, si te tienen en el piso montada o te quieren hacer algo en el piso. El instructor decidió ofrecer estas clases después de ver un incremento en ataques de hombres contra mujeres, como las agresiones ocurridas a la sala en Nueva York, que se hicieron virales en redes. La mayoría de los ataques a las mujeres son hombres contra las mujeres. Y el hombre en general, 99.9% del hombre es más fuerte. Lo que nosotros vamos a enseñar son técnicas que tú, cualquiera mujer, puede utilizar para ganarle al hombre y mandarse a correr y salvarle la vida. La clase comienza con un calentamiento y luego con una de las técnicas de defensa más comunes que se utiliza cuando un atacante agarra por la cintura a su víctima. Sin importar si es más grande o fuerte que ella. Y una estrategia clave es usar la voz para rechazar contundentemente el ataque. Para esta participante es esencial no sentirse intimidada cuando camina sola en la calle. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde hay peligro en la calle y más aún para las mujeres porque los hombres nos consideran débiles. Al concluir la clase, esta mujer aseguró sentirse más confiada de aprender algunos movimientos claves usando el cuerpo como arma para golpear los puntos débiles del atacante, como la entrepierna y el cuello. Aprendimos técnicas que pueden salvarse cuando estás en la calle solo o estás acompañado. Yo tengo un niño pequeño, eso ayuda también para estar, no solamente protegiendo a mí, pero proteger a mi niño también. Lourdes, Jessica, aprendí muchas técnicas de defensa personal en esta clase del día de hoy. Y cuando vaya a Telemundo se las voy a enseñar para que cuando salgan a la calle se sientan seguras. Regreso con ustedes al estudio. Ay, aquí te esperamos, mira. ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Bueno, eso fue lo que aprendí. O críjense que de acuerdo con las Naciones Unidas, pues cada una de tres mujeres, y esto es bien serio, en el mundo enfrenta violencia física o sexual en algún momento. Claro, y es por eso la importancia de tener estas herramientas para defenderse y también conocer organizaciones que pueden asesorar de manera gratuita, como por ejemplo la Vida Nacional de Violencia Doméstica. Gracias. 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 Gracias.